En la espalda de Dios se está yendo el pecado, la idolatría, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, por eso Dios manda, gloria a Dios, a la gente que se arrepienta, que se vuelvan a Dios, que se tornele sus manos camino, gloria a Dios por siempre, porque el hombre, aleluya, que no predica un mensaje de arrepentimiento, gloria a Dios, aleluya, ese hombre, alabado sea el nombre del Señor, no es enviado de Dios, porque el hombre verdaderamente, el hombre de Dios tiene que predicar un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de que las personas se vuelvan a Dios, aleluya. Como Jesús predicó el mensaje, como Juan en el desierto predicó el mensaje, arrepentido se convirtió porque el reino de los cielos ha llegado, aleluya, porque la gente envía mucha gente para el cielo, pero vamos a ver si llegan, gloria a Dios, mandan a todo el mundo para el cielo, a los drogadictos lo mandan para el cielo, al borracho, gloria a Dios, al homosexual lo envían para el cielo, pero no van a llegar. La Biblia dice claramente que ni los afeminados, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los que se echan con varones entrarán al reino de los cielos, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios, porque esta es la verdad, gloria a Dios, que predicamos de que Cristo sana y salva y viene pronto, alabado sea el nombre del Señor, de que juicios vienen para la tierra, de que hay un salvador, un libertador, el cual es Jesús, de que el hombre tiene que volverse de sus malos caminos, dejar el pecado y la maldad, gloria a Dios, porque aquel que roba, gloria a Dios, sabemos que la gente piensa que el que roba, el que atraca, el que mata, es el que no merece perdón, pero todo aquel que miente, todo aquel que esté en adulterio, aleluya, que se acuesta, aleluya, con hombre, con mujer, que se acueste con mujer, gloria a Dios, ese está en pecado, ese también merece, gloria a Dios, que caiga en juicio de Dios, pero por eso Dios envió a morir por los pecadores, dice, dijo Pablo, por lo cual yo soy el primero, dijo Pablo, gloria a Dios, porque todo aquel que esté alejado de Dios, aleluya, que esté en los deleites de este mundo, tiene que volverse a Dios, arrepentirse de sus pecados y volverse de sus maldades, dejar los ídolos, dejar la vanidad, gloria a Dios, lo cual merece, porque el que quiere entrar al reino de los cielos, aleluya, el que quiere entrar al reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo, eso le dijo Jesús, a Nicodemo, gloria a Dios, Nicodemo, para que tú nazcas de nuevo, tiene que nacer, para tú entrar al reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo, gloria a Dios, y Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba diciendo, sino que Nicodemo tenía que arrepentirse, volverse, volverse, apartarse del pecado, de su maldad, aleluya, y entonces, tener un nuevo nacimiento, aleluya, gloria a Dios, y ese nacimiento se podía obtener por medio del bautismo, del arrepentimiento, del nacimiento de la nueva criatura, o sea, que el que no, el que no nazca de nueva, aleluya, no puede entrar al reino de Dios, el que no tenga un verdadero arrepentimiento, gloria a Dios, por siempre, no puede entrar al reino de Dios, alabados el nombre del Señor, porque Dios creó al hombre, gloria a Dios, varón y hembra los creó Dios, alabados el nombre del Señor, Dios no creó hombre y hombre para que se case con un hombre, gloria a Dios, hoy en día están aprobando esas leyes, le están llamando a eso que está bueno o no, que él nació así, que ella nació así, que Dios lo hizo así, mentira del diablo, aleluya, eso ha sido Satanás, el Señor lo reprenda, que ha querido dañar lo que Dios hizo un día bueno, gloria a Dios, porque Satanás siempre ha querido, gloria a Dios, transversar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha creado, gloria a Dios, porque son demonios que atan a la persona en sus mentes, en sus corazones, que lo hacen creer que al hombre que es mujer y a la mujer que es hombre, gloria a Dios, esos son demonios que atan a las personas, ¿por qué viene eso? De la homosexualidad, gloria a Dios, por la idolatría, por el pecado y por la maldad, alabados el nombre del Señor, por eso viene eso en la familia, gloria a Dios, por eso Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y destruyó a esta nación de Génesis, y cuando no es, gloria a Dios, así mismo va a pasar en estos tiempos, de que Dios, aleluya, va a destruir la tierra, gloria a Dios, como en aquellos tiempos, de que Dios va a juzgar la tierra, pero antes de que Dios juzgue y envíe juicio a la tierra, Dios va a sacar a los justos, a los de él, a los que le sirven a él en espíritu y en verdad, gloria a Dios, a los que están apartados de las cosas de este mundo, como Noé, a los que están, aleluya, viviendo para Dios, como Abraham, gloria a Dios por siempre, aleluya, poderoso Dios, porque estamos en tiempos, aleluya, en que hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, apartarse del pecado, alabados el Señor, hay un cielo, sí sabemos, hay un infierno, sí sabemos, aleluya, porque el infierno no está aquí en la tierra, gloria a Dios, alabados sea Dios, en Génesis capítulo 19, dice, gloria a Dios, verso 26, dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal, gloria a Dios, y subió Abraham por la mañana, al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacía toda la tierra de aquella llanura, miró, y aquí que el humo subía sobre la tierra como el humo de un horno, escucha bien, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba, gloria a Dios. Esto pasó en esta ocasión, Dios envió fuego y azufre sobre esa tierra, Dios destruyó a las personas de los tiempos de Noé con agua, destruyó a esta tierra con fuego y azufre, que hasta el sol de hoy lo que queda es el humo, gloria a Dios, lo que queda es ceniza, aleluya, gloria a Dios. Y en estos tiempos, Dios va a destruir esta tierra con fuego, alabados en el nombre del Señor, porque dice, gloria a Dios, que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón, y Dios dijo que no iba a raer más a los moradores de la tierra con agua, aleluya, sino que Dios, aleluya, al ver el alcohíri, aleluya, la señal del pacto que Dios dijo a Noé, que cuando él viene a ese alcohíri, Dios se acorde ahora del pacto que hizo con Noé, gloria a Dios, alabados en el nombre del Señor, y de que Dios se va a acordar, aleluya, de que no va a raer la tierra más con agua, sino que con fuego, aleluya, Dios va a destruir la tierra. Dice la palabra de Dios que las obras, aleluya, que hay en esta tierra, aleluya, y todo lo que está aquí en la tierra va a ser destruido con fuego, o las obras que están en la tierra van a ser desechas, gloria a Dios, aleluya, porque todo lo que está en esta tierra no va a permanecer. Porque la palabra dice claramente, el mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. La palabra de Dios tiene que cumplirse, gloria a Dios, alabados en el nombre del Señor. Puede buscar conmigo en Mateo 24, gloria a Dios. Estamos en los últimos tiempos donde hay que escapar de la ira que vendrá, gloria a Dios. Líbrate de la ira que vendrá, porque Cristo le dice a hombres y a mujeres, y al que creyere que la salvación obtendrá, gloria a Dios. Líbrate de la ira que vendrá, porque Cristo viene ya a buscar a su iglesia, gloria a Dios. Cristo llama al hombre y a la mujer, al arrepentimiento, gloria a Dios, a que se vuelvan a Dios. Alabados en el nombre del Señor. Mateo 24, gloria a Dios. Dice Mateo 24, gloria a Dios, versos 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, y dando en casamiento hasta el día en que no entro al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría a minar su casa. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Verso 46. Verso 44. Por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Gloria a Dios. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Gloria a Dios. En el momento que no pensáis, sonará la trompeta. El Señor va a tomar a los suyos. Miles desaparecerán. Gloria a Dios. Habrá gran lloro, gran tumulto en la tierra. Habrá. Gloria a Dios. Habrá gran llanto, gran lamento. Gloria a Dios. Porque unos serán tomados y otros serán dejados. Alabados en el nombre del Señor. Y Cristo viene pronto. Aleluya. Y es tiempo de que el hombre se vuelva a Dios. Se arrepienta de sus malos caminos. Gloria a Dios. Porque es mejor que el Señor nos halle haciendo así. Aleluya. Hablando su palabra. Habrá predicando el evangelio de arrepentimiento. Aleluya. Viviendo para Dios. Aunque el mundo, aleluya, quiera negar. Aleluya. La existencia de Dios. Que la gente quiera negar la existencia de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Hay un Dios real. Un Dios que liberta. Un Dios que sana. Aleluya. Un Dios que viene pronto por su pueblo. Aleluya. Porque Dios no viene a buscar inmundo. Dios no viene a buscar iglesia que esté corrompida. Que esté mundializada. Gloria a Dios. Sino una iglesia que viva para Dios en santidad. Aleluya. En pudor y modestia. Aleluya. Porque el Señor dice claramente. Aleluya. Que el Señor mismo con voz de manto descenderá del cielo. Con trompeta de Dios. Aleluya. Como arcángel. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. O sea, de que Dios viene pronto. Aleluya. Porque dice la palabra claramente. Aleluya. En Apocalipsis 3.20 dice. He aquí que yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios. Porque Dios toca las puertas. Dios toca. Aleluya. Él es generoso. Él es caballero. Aleluya. Porque Él entra hacia todo aquel que quiera. Él esいる. Él es caballero.